Damián me ganaste con el spam Llamaste tantas veces Este mensaje que te lo voy a contestar No sé jugar Free Fire Pero quizás algún día Juegue Free Fire Y ese día Me voy a acordar de vos Cuando esté caminando con mi ametralladora Por los prados de las montañas Cuando caiga en mis paracaídas Y venga un niño y me asesine Y se me ría y me disparen en el piso Y yo no sepa como jugar Y yo siga agarrando y abriendo cajas Y corriendo por todo el mapa Me voy a acordar de vos también Ese día me voy a acordar de vos Es re esquíles este No, no, no La edad de piedra Lo que pasó La pantalla de nuevo se equivocó No tengo edad, tengo mentalidad Eso te gana No vas a pasar Con lo que sueltes Esto es rapear De manera diferente Al cementerio Le falta más gente Y quiere gente Como tú recientemente Te pusiste malmente Es la tuya Te va detrás De la alba La cara shaker Demasiado pensar Tiene inteligencia artificial Es un robot De la época del rap De más a un día Volver para la guerra Es tipo de perra Nunca me gana Te orino encima Es tu época dorada De ahí nada Si estoy explicado de rimar Yo lo sé Estoy en un porche Y doce de la noche Encuentra una perra Y yo me la gocé Y a tu perra La boca sierra Que la destrocé Yo me lo gocé Yo tengo to caliente Lo beso a la púpila Ver El infierno en mi mente Y lo que tú sientes Es rimar Con sonido aburrido Como siempre Este rapero No me juega Dije la dorada Porque era No tiene razón Lo que doy de taco La gloria Pero como casillas La trapo Calado Callado está en la cinta Corre y no es printa El olfato de la chica Quiere oler la letra No tiene la derrota Él no rima Solo pasaba muta O déjame Lo voy a preguntar Lento me lo puede confirmar Me pongo un abrigo Al salir a despertar El poste de mi cara En FMS Internacional Tiempo Vámonos 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 Ey 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 Un paraguas Por favor Un paraguas Yo quiero Celo 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 Vamos a Tiempo Necesito un parabrisas Ahorita para limpiarme Porque este cabrón No dejaba de ensuciarme Que tú eres bueno Y que me vas a ganar Mijo Yo soy mexicano Ponga fecha Y el lugar Estaba compitiendo Contra el chaval Me acuerdo cuando Ves a rima en vivo Dije Está compitiendo Contra él Y le dice Pone fecha Y lugar Tengo rimas Demasiado buenas Que no se me dan A mí me gusta El freestyle Y los culos grandes Como la religión A mí compitan Panet flan Y tú tienes las cosas Así que bueno Es necesidad Que te vayas Hoy A decirte Cabrón Que no es normal Pa' qué vienes A que ganes No había necesidad Pero ese güey Es un necio En un instante Que ahorita Le do incremento Si le falta Pongo 20 Pa' llegar al 100% Tengo un aparato Que se siente frío Por dentro Solamente por existir Ya siento Viste papo Que te tiraron beef En el cypher De Red Bull USA De verdad amigo Estoy pegado Boludo Estoy pegado Para la mierda ¿Quién me tiró beef? Es mañana Pero ya estará el cypher ¿Quién me tiró? ¿Quién me tiró? Me emociono Esto es Kebab Le doy un jalón Para que se venga pa' acá En la lista Tú eres sumo Pues eso Vendes carnal Yo soy como el jeep Pues esto Te va a poner a ejercitar Te voy a aislar Porque la prueba PCR Este no pudo pasar Eres a rima buena A la que le voy a clavar Yo creo que es el modo El que te acaba de salvar ¡Tieeeeh! ¿Yartzi me tiró beef? Nah, no creo Están bolaseando Están mintiendo ¿Yartzi? A ver No creo Que Yartzi me hace A tirar beef Amigo Si yo ni me hablo Con Yartzi ¿Eh? Cypher Red Bull No ¿Por qué me va a tirar Yartzi? Llegan los improvisadores No Este no es No 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 No